Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, hoy te traemos un vídeo donde estamos buscando oportunidades en el mercado ya sabemos que el mercado se encuentra en este momento en una zona de sobrecompra, en una zona demasiado extendida pero siguen habiendo oportunidades en el mismo, vamos a ir revisando compañías, revisando Fair Value, Precio Objetivo vamos a utilizar varias herramientas para ir analizando estas acciones las cuales no representan ninguna idea de inversión para ti, ni para comprar, ni para vender siempre te recomienda que hagas tu propio análisis, tu propia investigación para que tomes la mejor decisión de donde vamos a invertir sin perder tiempo, comenzamos primera en la lista va a ser Tesla y te vuelvo a recordar nuevamente todo lo que vamos a hablar en este vídeo no representa ninguna idea de inversión para ti trátalo como una opinión, como una información, como lo que es jamás como una idea para invertir porque aquí vas a encontrar compañías muy volátiles que podemos seguir retrocediendo si el mercado continúa o empieza a retroceder en este momento tenemos un mercado demasiado orcista pero tarde o temprano podemos tener una corrección y estas mismas compañías que vamos a revisar ya que están en un precio interesante o han estado en un precio muy interesante la semana pasada nos pueden seguir dando mejores oportunidades si el mercado comienza a retroceder Tesla, una compañía con un market cap de 544,886 billones de dólares tenemos un beta de 2.41, se considera que un beta por encima del 2% es una compañía volátil no nos paga dividiendo, tenemos un precio target para esta según Yahoo Finance de 182.16 quiero que veamos algo importante también, muchachos, déjame revisar la gráfica aquí la tenemos en una zona interesante como primera zona, si no tiene nadie o no tienes ninguna posición en Tesla para mí la veo interesante a partir de esos 171, 170, primera zona no se ve nada mal para largo plazo y con paciencia, que recuerda, Tesla nos puede venir a tocar la zona de los 150, 152 también el doble piso a partir de los 100, por debajo de los 100 dólares, ok vamos a buscar más información sobre Tesla, muchachos tenemos acá a Engoro Focus, en zona de oportunidad que están mencionando ellos que tenemos también vamos a revisar Fair Value que le están dando acá Fair Value 90, ok, 90, otra cosa importante que vamos a revisar es el cash frente a la deuda que tiene Tesla en este momento Tesla tiene mucho cash, muchachos podemos pagar fácilmente la deuda sin ningún problema lo verdecito es cash en mano y lo rojito es la deuda que tiene en este momento el crecimiento que está teniendo también la empresa es interesante las ventas, recuerda, las noticias negativas que sí tenemos de Tesla son, recortando la producción en China el Salve Trust está trayendo problemas recorte de precios, que no se nos olvide también ha estado subiendo en estas últimas semanas la noticia que le trajimos que estaba subiendo 1000 dólares en el modelo ayer tanto en Estados Unidos como en Europa pero es posible que lo sigan recortando para que las ventas sigan incrementándose también se está anunciando un vehículo de 25 mil dólares vamos a ver si sale el siguiente año que le han prometido para 2025 pero muchachos, Tesla si revisamos también déjame irme acá la evaluación que le están dando estamos un poco por encima del sector el sector lo tenemos, el sector en este momento está a 15.03 esto es en los últimos 12 meses en los próximos 12 meses a 15.069 estamos a 55 pero si lo comparamos en los últimos 5 años con la misma compañía estamos por debajo no es la mejor evaluación no es el mejor precio para Tesla ok pero como nosotros no tenemos la bolita de cristal para adivinar si esto va a seguir retrocediendo o no la tenemos en una zona interesante por lo menos para el primer movimiento para aquel que no tiene nada la calificación que le están dando en 5 y en alfa muchachos los analistas es de sostener se considera que de 1 a 5 5 es la mejor calificación en 3 es un término medio ya por debajo del 2 se considera muchachos esto es 20 ok en 20 estamos en sostener compra es 4 compra fuerte es 5 una calificación como repito la evaluación que tiene en este momento Tesla no es la mejor ni el mejor precio que tenemos en este momento pero sigue siendo una compañía muy buena recordemos que aquí estamos invirtiendo por la tecnología que posee y por los servicios que puede ser el negocio más fuerte para Tesla al futuro invertimos en Tesla por la tecnología por eso esto de ir revisando todos estos numeritos ahora lo vamos a hacer con ciertas compañías muchachos porque si lo hacemos con todas las que tenemos no terminamos el día de hoy precio objetivo para Tesla 320 Fair Value 90 en Gorofocus y acá en Morningstar 200 para mí está en una zona interesante zona de interés continuamos siguiente muchachos va a ser Apple un precio a esta hora de 170 dólares por acción también está interesante Apple donde la tenemos tenemos ahí un beta de 1.29 también tenemos un PIB de 26.57 que estamos cerca del sector también tenemos un IPS en los últimos 12 meses de 6.42 tenemos un precio objetivo que le están dando acá en Yahoo Finance de 185.26 nos paga un pequeño dividendo de 0.56 por ciento vamos a revisar muchachos la gráfica como tenemos Apple en este momento la tenemos a partir de los 170 zonas que a mí me gusta primera zona no se ve nada mal cruce bajista el movimiento y la tendencia sigue siendo bajista así que vamos a ir con cuidado la zonita a partir de los 164 también es otra zona de interés que estamos vigilando muy de cerca valuación para Apple estamos ahí 26.86 23.17 el sector estos son los últimos 12 meses próximos 12 meses 26.26 24.94 si la comparamos con la misma empresa estamos ahí estamos no es el mejor precio ok pero tampoco es el peor precio estamos llegando ahí estamos llegando ahí por eso me gustaría en la zonita de los 165 160 ya sería una zona muy interesante pero ahí si no tenemos nada primera zona primer movimiento también lo podemos hacer seguimos buscando más información para Apple tenemos acá Apple tiene un problemita en este momento que tiene más deuda en este momento que cash en mano ok ahí hay que tener esto en consideración recuerda que ha estado gastando muchísima plata en dos proyectos que los está cerrando uno es la pantalla para su reloj y también la plata mil millones de dólares cada año que estaba gastando en desarrollar el vehículo eléctrico que no llegó a nada como te lo dije en uno de los videos que ni una llanta sacó siquiera de este vehículo que llevaba ya mucho tiempo trabajando en él pero sigue siendo una empresa muy buena empresa de calidad y que está y va a gastar y quemar mucha plata también inteligencia artificial que es la que se está quedando un poquito más atrás que no se nos olvide seguimos vamos a revisar Fair Value que le están dando acá muchachos Fair Value que tenemos para Apple 155 y 160 estamos ahí casi a la par en Morning Morning Star perdón ok 155 si nosotros queremos esperar a Apple en la zona de los 155 estaríamos buscando esta zonita acá que también tenemos vigilar la zona de los 157 la zona de los 150 para mí ya la tenemos en una zona que ya se puede hacer algo ok no es una recomendación de compra vigilarla pero ya está en zona interesante Apple ya tenemos el Fair Value Fair Value 160 ok tenemos un precio activo de 250 pasamos a la siguiente Nike que onda es con Nike Nike recuerda que los earnings las proyecciones en 20 que están saliendo por debajo las estimaciones tenemos ahí la llamada más que todo tumbó el precio de Nike recordemos que cuando presentaron los números se quedó ahí incluso vino a tocar esa zona de los 107 105 y después de la llamada se vino hacia abajo la llamada cambia muchísimo muchachos tenemos ahí 93 zona para mí interesante ya en territorio de oportunidad si quieres un mejor precio pues vamos a buscar la zona de los 88 vamos a revisar la evaluación que le están dando a Nike en este momento te lo pongo acá la evaluación la tenemos 26 25 frente al sector estamos por encima del sector si lo compramos en la misma compañía en los últimos 5 años si estamos ahí repito no es la mejor zona pero estamos muy por debajo de Super Value es una zonita que me gusta pensando a largo plazo sabiendo que es una muy buena compañía a mí me gusta la zona de Nike muchachos ok para el primer movimiento siguiente LULULU lo voy a ir un poquito rápido muchachos porque es una lista grande ok LULULU también en territorio 393 si te gusta pues ahí la tenemos también ojo que nos puede venir a tocar la zona de los 356 revisamos un gráfico semanal la 200 tenemos una zonita también a los 358 para esta tenemos un Fair Value de 278 ojo que estamos muy por encima de él así que vamos a ir con cuidado Fair Value 298 que lo tenés ahí en pantalla y tenemos un precio objetivo de 555 no me recuerdo si te di precio objetivo de Nike precio objetivo tenemos 130 Fair Value 136 para Nike ok aquí son movimientos de trading movimiento a la 200 para sacar ganancias si tú dices no Ale yo quiero esperar su Fair Value pues vamos a esperar su Fair Value ok que el Fair Value brother lo tenemos en la zona de los 278 uff está muy abajo eh 278 lo tenemos acá lo vamos a dejar marcado ok el Fair Value acá lo tienes estamos muy muy sobre extendidos en LULU LEMO siguiente Adobe tremenda Adobe ok este estaba retrocediendo porque se estaban reuniendo en Hollywood muchachos los actores escritores etc etc toda esta gente que realiza películas y esto estaba afectando el precio de Adobe la semana pasada con ChapGPT ok tenemos Sonita que va entre los 498 que la estaba retesteando el día de hoy como lo estamos viendo ahí a la 20 o 200 para sacar ganancias me sigue gustando la parte baja que ya nos retestió de los 485 esta zona es la mejor la zona de los 452 comenzando ahí Fair Value para Adobe son 610 ok que ya están ya estamos por debajo de su Fair Value 610 y tenemos un precio activo de 703 dólares la evaluación de Adobe vamos a ver cómo tenemos Adobe en esta evaluación muchachos la tienes calificación de compra ok que le están dando los analistas revisamos Valuación 2927 estamos ahí cercanas si lo comparamos contra la misma compañía en los últimos 5 años estamos en un precio interesante o ya llegando a un precio interesante déjame revisar Lulululu no lo vamos a hacer por todas como te lo dije al principio porque si no haríamos un video demasiado largo y no quiero quitarte mucho tiempo calificación estamos por encima del sector 15 y 15 ok los últimos 12 meses y los próximos 12 meses pero si lo comparamos con la misma compañía también la tenemos un precio no de descuento pero un precio ya interesante un precio que podemos empezar a hacer algo los analistas le están dando calificación de holding también de 3,07% seguimos muchachos ok zona de oportunidad Adobe comenzando en la zona de oportunidad está interesante por lo menos para un rebote cruce bajista ojo si la 50 penetra la 200 que nos puede lanzar el precio a esos 436 sonitas que también vamos a estar vigilando hay mucha competencia tiene mucha competencia Adobe en este momento ok revisamos Five Below una que no lo hizo también en los zones la tienes ahí a partir de los 175 me gustaría por lo menos la zona de los 165 esta zona también a vigilar los 145 y esto ya se te dio anteriormente a partir de los 113 que si la tienes ahí ya sacaste ganancias ya sacaste salgo de proje para esta tenemos un Fair Value 173 ok que lo vino que lo vino a retestear 171 ok vamos a la 200 si es trading a sacar ganancias a sacar profit precio objetivo 245 pero me gustaría un poco más abajo un poco más abajo ok la zona de los 163 y esta zonita vamos a estar vigilando déjame revisar la evaluación para esta para Five Below donde lo tenemos tenemos calificación de holding también tenemos la evaluación que tenemos para Five Below 31.28 15 estamos muy por encima estamos doble y si lo comparamos con la misma compañía entre los últimos 5 años estamos por debajo ok no es el mejor precio como repito a mi me gustaría un poco más abajo la zona de los 144 145 para Five Below pero que podemos utilizar como trading si a la 200 sacamos ganancias sacamos profit ok y una de las mejores zonas estaría a partir de los 113 repitiendo Fair Value 173 acá lo tenemos que cambiar esto porque ya no son 132 así que son 173 te lo ponemos acá 173 ok ahí lo tienes nuevo Fair Value para Five Below siguiente tenemos WNS estamos hablando de WNS Holding Limit la tienes en la zonita de los 51 con 12 movimiento y tendencia alcista ya superamos un doble piso cuidado con la zona también que la pueden ir a retestear la zonita de los 34 36 que es el precio más bajo que tuvimos en plena enfermedad para esta tenemos un Fair Value de 65 un precio objetivo de 90 esto es una compañía muchachos india de la india ok hay que estarla vigilando bajista bajista muchachos esto es 20 para seguir retrocediendo así que vamos a ir con cuidado gráfico semanal es que la entrada está aquí la entradita está aquí pero no sé si va a venir a buscar esos 34 dólares ok ya dejamos precios 2020 el Orton High de los 74 muy abajo estamos en este momento tocando precios de 2020 estamos en el Orton High de 2018 cuidado con moneda al aire puede ser si con moneda al aire puede ser interesante un movimiento de rebote 20 o 50 o 200 sacamos ganancias sacamos profit ok cuando presenta esto Ernie presenta el 25 de abril está presentando Ernie la mayoría de esos Ernie los últimos no lo hizo tan bien tuvimos una corrección ahí hasta los 56 estamos o cerramos el día anterior a partir de los 69 cuidadito cuidadito siempre cuando estamos entrando ahí hubo un poco de interés pero no tuvimos volumen de aserción volumen de parada en ese momento lo que hizo la acción fue seguir retrocediendo buscar la 20 como una resistencia la 110 y seguir retrocediendo así que vamos a ir con cuidado ahí déjame revisar si tenemos acá valuación para esta el símbolo para esta es WNS que la tenemos acá mira si la comparamos con el sector estamos bien no estamos pagando tan mal el problema es la tendencia que tiene si la comparamos con la misma empresa también en los últimos 5 años estamos un precio interesante un precio razonable también tenemos ahí holding la clasificación que le están dando los analistas lo que vamos a tener acá es que ir con cuidado no me gusta la tendencia que tiene ok bajista de hace ya muy buen rato como repito esto puede ser como una monedita al aire llevarlo a largo plazo siguiente humana que onda humana tú sabes que está en oportunidad pensando en largo plazo a los 3.46 tenemos para esta ok un fair value de 500 precio objetivo de 470 yo la veo en zona de oportunidad zona de oportunidad déjame ver la evaluación que le están dando a humana acá calificación de holding de sostener valuación 21 estamos ahí en línea estamos a un precio ya interesante si lo comparamos en la misma compañía en los últimos 5 años estamos por encima así que vamos a ir con cuidadito pero para mí ya la tenemos en territorio de oportunidad territorio de oportunidad para humana pensando a largo plazo siguiente voy hoy salió una noticia muchachos de que el director ejecutivo se va y esto le estaba gustando a los inversores luego tuvimos esa corrección a partir de los 191 no sé si te gusta 190 191 pensando a largo plazo o seguimos buscando la oportunidad a partir de los 180 nuevamente si la viene a retestear recuerda que si hay alguna noticia mal de estos aviones nuevamente esto no solo va a venir a tocar los 280 dependiendo de donde estemos puede ser un bajo o más bajo ¿aún se encuentra en territorio interesante? sí ¿que la teníamos más interesante la semana pasada? bueno se te dio acá esa sonita de los 180 que estábamos vigilando desde que comenzamos a retroceder 180 está sobre la mesa espero que la hayas tomado ok tenemos un fair value de 219 y un precio activo de 300 dólares para Boeing muchachos revisemos la evaluación en Boeing recuerda que está vendiendo activos o va a vender activos para la deuda no tenemos nada podemos comparar ahí los últimos 12 meses 19 sector 83 en los próximos 12 meses así que cuidado ahí ok para Boeing muchachos es arriesgado es una compañía que tiene muchísima deuda que no se nos olvide Boeing tiene mucha deuda con cuidado y esto es para trading si tú operaste esto como trading a partir de los 178 180 en la zona de los 195 sacamos ganancias sacamos profit otra compañía que me gusta muchísimo que también nos ha estado dando muy buena zona va a ser Boston Beer la zona de los 309 te dio a partir de los 291 a la zona de los 288 espero que la hayas tomado como doble piso se han estado operando los 300 por debajo de los 300 si lo viene a tocar nuevamente seguimos teniendo oportunidades pensando a largo plazo si te gustan esos 309 pues ahí la tenemos Fair Value 350 precio objetivo 395 siempre con cuidado cualquier movimiento a la 50 o a la 200 significa oportunidad para nosotros ahí para Boston Beer EPAM es otra que estamos vigilando muy de cerca me gustaría por lo menos a la 200 vamos a ver si la tenemos en este momento ahí a partir de los 269 la 200 la tenemos a partir de los 260 261 por debajo de esa compresión y salimos en la parte alta a partir de los 293 zona también a vigilar van a ser su Fair Value que estamos muy por debajo su Fair Value por encima perdón 169 lo tenemos ahí déjame ver Fair Value actualizado 234 o sea que estamos muy por encima 1 234 la tenemos aproximadamente acá muchachos por debajo de la 200 sería ahí ok si te gusta sería la 200 para aprovechar esa compresión ojo vigilando la vela cuando venga en su momento porque si tenemos una vela contundente con mucho volumen para seguir cayendo abordas y esperamos la penetración en la 200 que puede ser a partir de esos 250 251 recordando Fair Value para esto tenemos 234 precio activo 369 otra que está también interesante va a ser Starboard la zona que nos está dando a partir de los 90 bajista el movimiento bajista la tendencia otra zona que estamos monitoreando son los 88 para esta tenemos un Fair Value de 105 y un precio activo de 127 que está molestando Fair Value todos los sindicatos que tiene sigue dando problemas la tendencia también es bajista zona que también estamos monitoreando recuerda que son los primeros movimientos que estamos haciendo y esto es a largo plazo mediano o largo plazo pero si a corto plazo las compañías empiezan a rebotar y darte un buen movimiento para sacar ganancia por lo menos a la 200 estamos hablando de la 200 a partir de los 95 la zona de los 97 viene a tocar Super Value de los 205 105 sacamos ganancia sacamos profit ahí zona de los 80 la zona de los 65 también estamos vigilando para hacer el tercer movimiento siguiente muchachos va a ser Perficien una compañía que ha empezado a retroceder ya se ha operado esto es como moneda al aire también billete de lotería si la quieres agarrar así la tenés ahí a partir de los 54 después de los earnings muchachos que no fueron muy buenas las estimaciones venimos a buscar va a querer ir a buscar la zona de esos 51 cuidado si penetramos ese doble piso que nos puede lanzar a los 44 para esto tenemos un fair value de 69 y tenemos un precio activo de 78 bajista movimiento bajista la tendencia vamos a ver si nos da ese doble piso que sería nuestra primera entrada también revisamos viajeo no sé si se pronuncia esto así mil disculpas muchachos zona que hemos estado monitoreando es el gap que está en la zona de los 139 a la zona de los 130 entró en el gap ok entró en ese espacio de oportunidad si tú la cogiste esto sigue siendo bajista hay que tener cuidado cercana a la 200 sacamos ganancia sacamos profit para esta tenemos 157 de fair value y un precio activo de 175 me gustaría la parte baja del gap muchachos la parte baja del gap ok los últimos años no lo hizo también la empresa así que con cuidado esto sigue siendo bajista cuidadito interesante la empresa interesante ok esta es competencia de boston beer ok boston beer me gusta mejor boston beer donde la tenemos pero si te gusta esta la sonita de los 128 brother a la 200 saca ganancia esto sigue siendo bajista que no se te olvide ok déjame ver la evaluación que tenemos para esta de o el símbolo para esta te la pongo acá de o la tenemos 18 estamos ahí ok los últimos 12 meses no tenemos nada ok en los próximos 12 meses si la tenemos a los 18 17 el sector la misma compañía también estamos por debajo un poco de las estimaciones pero ojo ok ojo muchachos no se si te gusta ahí a largo plazo no se ve nada más no se ve nada más déjame poner con esto gráfico semanal como se ve es alcista este movimiento que ha tenido siempre ya entrando a esta zona de los 120 uff 120 déjame revisar gráfico mensual para esto mira en la mensual le he respetado muy bien la 110 la zona de los 135 entonces ahí le vamos a buscar muchachos 135 es que el 135 está en el gap vino a buscar ese gap ok no lo rellenó completamente y ahí tuvo este impulso que si alguien operó la zona por doble piso a partir de los 135 pegadito a la 200 en la zona de los 152 empezamos a sacar ganancias recordando esto tiene un fair value de 157 175 precio objetivo también revisamos a DAVA muchachos DAVA la tenemos acá esto está en el sector de la estereológica 38 una zonita recuerda que esto se estaba mencionando se estaba esperando partir los 45 pero mira lo que hizo después de los aires se la llevó completo la caída fue enorme que tuvimos ahí una caída enorme caída de cascada rebote estaba haciendo o sigue haciendo partir los 36 no sé si te gusta esta a largo plazo que está en una zonita interesante como primera zona si te gusta si no pasa página si no buscamos la zona de los 27 ok déjame revisar la evaluación para Daba como la tenemos acá la evaluación la tenemos no está mal no está mal en la misma empresa 44 41 16 con 25 también contra el sector no estamos mal estamos pagando ya un precio justo por Daba ahí la zonita que está a partir de los 38 dólares 1000 disculpa que esto se ha quedado frisado muchachos 38 zona de los 36 esto es pensando a largo plazo pero cuidado que tenemos acá cruces bajistas y la formación también que vamos a hacer o que va a formar también sigue siendo bajista así que cuidado fair value para esta 62 y un precio objetivo de 83 Rivian Rivian ya tú sabes que esto es especulación ok para largo plazo vamos a ver cómo lo hace Rivian la tiene a partir de 10.59 para especular está en una zona interesante fair value 18 precio objetivo 36 esta es especulación que estamos haciendo 100% especulación con esto arriesgado que no se te olvide también revisamos muchachos a FDS estamos hablando de FASET que también no lo hizo muy bien en los earnings penetró la 200 ojo que hemos mencionado esta puede penetrar la 200 y buscarte la zona de los 417 pero acá está entrando interés de compra que lo estamos viendo penetración volumen de asociación la vela no ha terminado termina a las 4 de la tarde 444 200 441 si es trading en la 110 o 20 empezamos a sacar ganancias pero ojo también con la zona de los 418 por debajo de los 400 mira vino a tocar se acercó a la 50 rechazo en la 50 semanal estamos entrando en una comprasión en la semanal parte de abajo salimos en la parte alta pegadito esos 456 ahí ok para esta tenemos fair value 390 precio activo 500 estamos muy por encima del fair value aún brother y la 200 sería ok allá la 200 semanal sería la entrada 200 semanal si la queremos a largo plazo es ahí 388 ok 390 el fair value ahí sería la entrada la entrada no perfecta pero la entrada interesante sería super value de los 389 390 ok si tenemos paciencia los movimientos que se están haciendo acá son movimientos de rebote en el doble techo nosotros salimos sacamos ganancias sacamos profit ok también tenemos acenture acenture está esperando la 200 también movimiento de trading estamos en el gráfico semanal las 50 en la 200 semanal sería a los 290 fair value para esta son ahí los 292 también la entradita la tendríamos ahí pegadito a la 200 movimiento que estás haciendo acá son movimientos de trading pegadito a la 200 diaria significa que ahí se va a tener el precio altas probabilidades de que lo haga como lo está haciendo en este momento es movimiento de trading movimiento de ir a sacar ganancia en la zona de los 349 350 ojalá que te dé la zona de los 361 ok acá recordemos que esto se va a ir moviendo todos los días porque estos son soportes y resistencias dinámicas que se van moviendo todos los días ojo que también nos puede penetrar la 200 venía a tocar la zona de los 312 esta zonita va a ser muy atractiva ya de esos 287 que estamos un poco por debajo del fair value esa es la la entrada interesante la 200 semanal movimiento de los 200 rebote sacar ganancia sacar profit que no se nos olvide siguiente la aerolínea subway también la hemos tenido en una zona por lo menos para la primera zona primer movimiento doble piso a partir de los 27 la segunda movimiento estaríamos haciendo a los 21 el problema aquí que estamos por encima de su fair value ha bajado muchísimo para 19 se lo están dando 19 estamos muy por encima así que con cuidado precio objetivo lo tenemos ahí en 42 42 precio objetivo para acentura muchachos que se me estaba olvidando dártelo es 445 revisamos también siguiente que va a ser Ixi que Ixi también la tenemos en zona muy atractiva movimiento bajista fair value lo tenemos a los 71 déjame si ha cambiado para Ixi lo tenemos el fair value 140 140 el último era el 71 le han subido el fair value a partir de los 140 precio activo 103 66 me gusta es la zona que se ha estado operando no es una recomendación de compra de mucho menos una de las mejores zonas la tenemos por doble piso en los 58 dólares ahí para Ixi ok siguiente SoFi también nos ha dado unas zonas interesantes la tenemos a partir de los 7 con 48 fair value para esta zona 14 dólares precio activo 15 dólares zona que nos ha dado los 6 88 también estamos vigilando doble piso a partir de los 6 42 a mí esta me gusta a largo plazo cruces y tendencia bajista que tenemos ahí Walgreen que onda es con una compañía que ha sido muy golpeada fue sacada del Dow Jones ok 20 con 68 doble piso a partir de los 69 presenta earnings esta semana ojo yo esperaría los earnings primero si te quieres arriesgar ahí está recordando que apostar a unos earnings es muy complicado no sabemos cómo una empresa va a presentar y mucho menos cómo el mercado se lo va a tomar 200 a partir de los 23 con 61 para sacar ganancias ok cualquier movimiento hacia arriba donde está hay que sacar ganancias esto sigue siendo bajista ok nos movemos al mercado chino solo te vamos a traer dos compañías que va a ser baba que está en territorio también de oportunidad los 70 71 pensando largo plazo si no te gusta ahí pues buscamos la zona a partir de los 66 con ojo también el doble piso a partir de los 57 mucha paciencia vamos a tener acá si no te gusta el mercado chino pasa página no hacemos nada fair value también ha caído mucho 94 precio activo 137 para baba ok baidu es la siguiente baidu la tenemos hasta ahora los 102 también a largo plazo se ve interesante si no te gusta ahí buscamos la zona de los 97 doble piso no sé si lo van a buscar 73 recuerda que la economía de ese país no la está pasando muy bien fair value 183 precio activo 212 dólares para baidu siguiente empresa que me gusta mucho más que te pago un dividendo de Johnson & Johnson que estamos siguiendo muy de cerca por ahora está respetando el soporte de los 154 no sé si te gusta 154 a mí me gustaría estaría un poquito más abajo la zona de los 150 150 la zona de los 147 si a ti te sientes cómodo ahí partir los 155 yo les pediría un poquito más abajo muchachos para esta tenemos un fair value 264 y un precio activo de 215 ok y ya que estamos en el sector de salud entonces vamos a traer a Pfizer también acá Pfizer está uff demasiado hundida 27 fair value 42 precio activo 45 estamos muy por debajo de su fair value no sé si te gusta la solita ahí con paciencia mucha paciencia a largo plazo Pfizer ok ojalá que nos dé nuevamente los 25 bajista esto ha sido 20 50 o 110 para seguir retrocediendo muy marcada la tendencia cuidado déjame revisar la evaluación para Pfizer como la tenemos en este momento la tenemos acá no tenemos nada ok el sector 18 en los próximos 12 meses 12 37 20 no estamos tan mal no estamos tan mal en los últimos también 5 años entre la misma compañía si la comparamos también estamos llegando a ese punto estamos en una evaluación que la hace interesante por lo menos para el primer movimiento para Pfizer ok primer movimiento muy buena empresa buenísima recuerda fair value 42 y 45 precios activos pero siempre vamos a ir gestión de riesgo siguiente va a ser Intel en el sector de los semiconductores recuerda la prohibición que está poniendo China ok a las computadoras gubernamentales que va a prohibir los semiconductores de Intel y de AMD tenemos Intel la zona que tocó una zona que tenemos monitoreada que va entre los 41 y los 40 como primera zona o la 200 la 200 100% esto es mediano largo plazo tenemos ojo el fair value 40 fair value 40 precio objetivo 68 entonces dices Ale no me gusta ahí dame otro movimiento mira y esta zona va a ser interesante los 32 pero la 200 a mi me gusta Intel a largo plazo sigue siendo Intel 38 38 pegadito la 50 semanal entre 38 39 protegido por la 200 diaria y la 50 semanal largo plazo largo plazo estás quedando estancada con respecto a la inteligencia artificial si pero ya tiene las máquinas de último modelo que le entregó a SML y estas están empezando a funcionar en este momento ok siguiente palo alto con un fair value de 300 que estamos ya por debajo de su fair value un precio objetivo de 405 palo alto estamos buscando la 200 o por debajo de la 200 a partir de los 259 260 para palo alto tremenda empresa también en seguridad informática seguimos en ese sector también Scalar que estamos buscando la 200 la zona de esos 183 fair value 213 estamos muy por debajo de su fair value y tenemos un precio objetivo de 310 200 penetración en A200 a partir de los 177 zonas también de los 158 estamos vigilando bill.com arriesgado volátil la zona de los 66 se ha estado esperando la zona de los 61 a las 50 para sacar ganancia para esta tenemos un fair value de 96 por debajo de su fair value y tenemos también 102 precio objetivo déjame revisar la evaluación como tenemos para bill la tenemos ahí 30 lo tenemos los últimos 5 años estamos pegaditos al sector 30 23 30 24 en los próximos 12 meses en los últimos 12 meses 23 17 contra 30 con 11 déjame ver la calificación de holding que le están dando los analistas dividiendo nos paga esto no tenemos nada de dividiendo ahí para bill.com no nos paga dividiendo muchachos es volátil esto es volátil esta es como moneda al aire la zona de los 61 la zona de los 52 siguiente snow a mi me gusta snow tu sabes compañía de la nube snow después de los años ha estado cayendo mucha fuerza 157 no se si te gusta esa zona buscamos la zona de los 139 140 bajista en movimiento bajista los cruces que tenemos ahí con cuidado las proyecciones son las mejores en los últimos zones fair value 167 ya estamos por debajo de su fair value y 260 precio objetivo vamos a ver sonita de los 138 interesante interesante largo plazo muchachos porque esto ya se le pegó anteriormente en la zona de los 111 en la zona de los 120 sacaste ganancia a partir de los 190 sacaste ganancia se supone a los 234 si tú tenías esto de bajito así vayamos a largo plazo y estamos demasiado cargados en una empresa hay que sacar ganancia hay que sacar profits que no se te olvide short communication es la siguiente en el sector de comunicaciones 292 292 para mi está interesante para mi aún sigue en zona atractiva pensando largo plazo fair value 555 precio objetivo 660 estamos tocando o hemos estado tocando precio de 2018 la zona de los 275 ojo que la pueden ir a retestear normalmente los 250 que estamos vigilando ok largo plazo largo plazo char de communication me gusta no solo porque a mi me gusta tiene que gustarte a ti por favor hay que hacer nuestro propio análisis primero tenemos globants SA por debajo de la 200 la zona que vino a retestear la parte alta de un gap la zona de 292 que por ahora está rebotando ahí la estás viendo que la vino a tocar el día de hoy esto lo pusimos la semana pasada esa zona que era probable que la viniera a retestear por ahora tenemos un rechazo se está deteniendo la caída no significa que no te puede venir a caer a la zona de 270 para esto tenemos un fair value de 201 y tenemos un precio objetivo de 290 global van movimientos si lo hiciste ahí a la 200 es para a mi me gustaría un poquito más abajo a mi me gustaría acá a partir de 270 para GLOB el símbolo para esta siguiente va a ser la compañía de comida para mascotas muchachos Shui Shui que se ha visto afectada y de mirándola tenemos a los 15.165 para traer 20.50 110 para sacar ganancias para esta tenemos un fair value de 27 y un precio activo de 32 pero muy bajista muy bajista en Shui muchachos estamos con izquierda limpia aquí a donde es la caída pues a 0 hasta donde quiera caer gestión de riesgo esto si a ti no te gusta pasa página pasa página rebote a la 20 50 recuerda que esto cuando presentó estaba tocando la 110 y si era lo que nosotros estábamos haciendo a partir de los 15 con 97 los 16 brother en la zona de los 18 sacas algo algo es algo a quedarte asignada también tenemos a unity unity también se ha estado operando la zona de los 24 para esta tenemos un fair value de 33 y precio activo de 45 la parte baja sigue estando a partir de los 24 la zona de los 21 también volátil de entrada y salida estamos buscando la parte baja de ese rango que está haciendo también vamos a revisar quit símbolo EQ y X para esta que la tienes acá la 200 esto te lo iremos mencionando la semana pasada también 200 no es la mejor zona no es la zona que a mí me gusta personalmente tenemos ahí un rebote si tú pegaste la zona de los 785 en la zona de los 804 sacamos ganancia ok zona que me gusta es acá a partir de los 672 671 fair value para estos 700 estamos muy lejos del fair value aún y precio objetivo 1020 pero la 200 es una zona de trading si tú entraste hoy 785 en la zona de la 110 empezamos a sacar ganancia la otra zona para sacar ganancia es pegadito a la 50 ojo que se puede llevar la 200 muchacho ojo se puede llevar la 200 a la zona de los 746 ok o venir a buscar su fair value de los 700 a mí me gusta la empresa me gusta ya se ha operado en el pasado la zona de los 505 ya sacaste ganancia hace muy buen rato esta zonita esta zonita vamos a estar vigilando ok fair value recordando 700 y precio objetivo 1020 siguiente uff cuidado iRobot una compañía que puede desaparecer de la faz de la tierra también tenemos a partir de los 812 812 bajista el movimiento desde que el acuerdo con Amazon se fue porque la Unión Europea se puso muchísimo a esta compra esto está solo caer y caer y caer ¿por qué estamos invirtiendo en esto? por si la noticia cambia por si existe otro comprador rumor lo que sea y le hagan levantarse como moneda al aire tenemos un fair value para esto de 14 dólares y un precio activo de 13 no sé si te gustan esos 8 esperamos los 7.21 pones algo y a ver qué sucede sin poner más de lo que no estamos dispuestos a perder biogen biotecnología la zona de los 216 para esta tenemos un fair value de 303 muy por debajo de su fair value y un precio activo de 400 no sé si te gusta la zona de los 216 buscamos los 211 sonita también que estamos vigilando 193 me gusta 193 bajista la tendencia bajista el movimiento ya sabes biotecnología cómo se mueve esto se mueve a base de los medicamentos que está desarrollando si alguno presenta muy buenos estudios buenos resultados se disparan hacia arriba pero si estos estudios salen mal alguno falla estos se dan tortazos de los buenos la biotecnología si tú ya habías operado esto en la zona de los 193 el medicamento contra el Alzheimer que sacó que lo hizo subir a la zona de los 300 no hay que ir sacar ganancias sacar profit no se está viendo nada mal ya esos 200 por debajo de los 200 dólares siguiente Dollar Tree muchachos Dollar Tree no lo hizo muy bien en los zonas también la zona de los 124 se estaba operando después de los zonas no sé si te gusta esa zona a largo plazo o buscamos la zonita del gap que tenemos aquí tenemos un gap ok en la zona que la llevamos espérame déjate lo pongo acá la zonita de los 120 121 a la zona de los 115 la zonita que también estamos vigilando ahí todo ahí dentro ahí es oportunidad pensando a largo plazo si tú la tienes de adentro pues tranquilo manitos abajo seguimos acompañando el movimiento Fair Value que tenemos ojo para ahora aquí Fair Value 112 entonces vamos a buscar 112 ya 115 se activan gatillos de semana precio activo 180 si tú habías operado la zona de 104 sacaste ganancia en los 150 140 sacamos ganancia siguiente va a ser McDonald's McDonald's tremenda empresa recuerda que McDonald's no solo son hamburguesas tenemos bienes raíces acá metido también 278 esto es para trading para rebote no es la mejor entrada para McDonald's las mejores entradas para mí van a partir de 256 déjame revisar el gráfico semanal o las 110 a partir de 12 a 63 para esto tenemos un Fair Value de 312 muy ya por debajo de su Fair Value precio objetivo de 357 movimiento de rebote 20 o 50 para sacar ganancia pero si McDonald's continúa retrocediendo ya en la zona de los 12 a 62 ya empezamos a ver la más interesante más atractiva si nos viene a dar el doble piso 243 muchísimo que mejor que ahí sería una entrada muy muy bonita para McDonald's ok siguiente ya que estamos ahí cerca mercado libre 1540 espero que si tú tienes mercado libre y le pegaste en la zona los 1489 sacaste ganancias en esos 1570 1573 yo la sigo esperando a los 200 a partir de esos 1419 o a su Fair Value ok por debajo de esos 1400 que sería 1391 porque el Fair Value que tenemos para esto son 1400 precio objetivo 2200 ok 2200 precio objetivo recuerda precio objetivo es una opinión de una lista así que vamos a ir con cuidado siempre con mucho cuidado siguiente 200 por debajo a la 200 vigilando la vela como ven en su momento si esto viene a tocar la 200 y tenemos un rebote nuevamente a partir de los 1500 que 1524 1552 cualquier movimiento de 200 de arriba es para sacar ganancia porque las mejores zonas para mi mercado libre van por debajo de los 200 incluso por debajo de los 1000 dólares no sé si lo van a ir a tocar no sé si lo van a ir a buscar pero a mí me gustaría esto nuevamente por debajo de los 1000 porque esto se operó en muy buena zona esto se le pegó a los 900 800 700 dólares 600 dólares que la tuvimos ahí todos los movimientos que hiciste ya sacaste ganancia en la zonita 1700 1500 1600 donde sea que sacaste ganancia ok siguiente va a ser Hershey compañía de chocolate esta es fair value la tenemos a partir de los 208 ya subió 208 es fair value estamos por debajo de su fair value y se ha estado operando la zona de los 188 por debajo de los 188 que te dio también los 181 180 por debajo de los 180 el movimiento de los 200 para sacar ganancia y esto es lo que estamos haciendo las primeras zonas de los 188 esto va para largo plazo también precio objetivo 240 188 es la zona que a mí me gusta todo es ahí por debajo de ahí una zona interesante big loss que onda con big loss big loss es moneda al aire 4 dólares por debajo de los 4 dólares los 367 cualquier movimiento a las 50 o 200 sacamos ganancia fair value para esto lo tenemos en 7 dólares que los 7 dólares lo tenemos aproximadamente por encima de la 200 y precios activos 5 dólares cuidado cuidado lo he mencionado varias veces no sé si esto va a tronar en cualquier momento no sé ok pero vamos a ir con cuidado gestión de riesgo gestión de riesgo esto está en precios estamos en precios del 91 estamos en precios de 1991 esta empresa ha sido castigada mira esa tendencia mira aquel que compró allá arribita no por eso no compramos los old and high 64 mira donde la tenemos a los 4 que puede ser una de las mejores inversiones de esos 4 dólares posiblemente posiblemente cualquier rebote 50, 110 hay que sacar ganancia hay que sacar ganancia ok siguiente como moneda al aire la estamos viendo en este momento ok no significa que te vas a ir a meter o vas a meter toda la casa el carro el perro ahí no 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 gestionamos muy bien las entradas gestión de riesgo siempre el ritual se ha visto muy afectado últimamente y vi los muchachos siempre lo he comentado las tiendas no hay gente comprando adentro no hay gente comprando adentro bueno las tiendas que yo he visitado a veces hay como 10 personas 5 personas ahí en toda una tienda brother así que cuidado cuidadito siguiente fine eye zona de los 61 zona 54 zona 51 fair value para estos 60 ojo o sea que ya estamos ahí me gustaría más abajo me gustaría la zona de los 51 los 50 10 dólares por debajo super value precio adjetivo 100 ok y terminamos muchachos esta lista disculpa que fue una lista demasiado larga pero quise traerla con más información para que tomes una decisión y recuerda puedes hacer el análisis como empezamos al principio buscando más información ok para ver la deuda que tiene el cash que tiene la compañía en mano ok porque a todas aquellas compañías que tienen más deuda que cash hay que ir con un poquito más de cuidado ok terminamos con netflix la zona de los 105 sonita que a mí me gusta o me gustaría fuera por debajo de los 100 no sé si me da esa oportunidad tenemos un fair value de 124 precio adjetivo de 141 para nestle 105 no sé si te gusta movimiento bajista tenencia bajista así que vas a ir con cuidado espero te sirva toda esta información para que tengas un poquito más en tus manos para tomar una mejor decisión pero que no se te olvide hacer tu propio análisis tu propia investigación primero antes de tomar cualquier decisión cualquier movimiento que vayamos a hacer en bolsa siempre es importante hacer nuestra propia investigación nuestro propio análisis gracias por estar ahí al pie del cañón gracias por suscribirte por comentar por compartir para que la familia siga creciendo nos vemos en la próxima cuídete mucho fuerte abrazo bye bye gracias